Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, lo que os traigo hoy es un vídeo en el que os voy a hablar de unas cuantas prebases. Este es, digamos, el segundo vídeo o la segunda parte que os hablo de este tema de prebases. En la caja de info tendréis el primer vídeo. Y bueno, de ese vídeo aquí me he ido haciendo con otras prebases y tal. Además, es un tema que me preguntáis mucho tanto por aquí como por Instagram. ¿Qué prebase me recomiendas tal? Y sé que hay gustos de todo, entonces os voy a recomendar... ¿A recomendar? Os voy a recomendar, madre mía. Es que ya llevo unos cuantos vídeos grabados, entonces ya la lengua se me traba, no pasa nada. Bueno, pues os comento que tengo para enseñaros tantos prebases iluminadoras, porque sé que a muchos os pasa como a mí, que os gusta mucho iluminar la piel y las prebases rollo tipo iluminador y todo eso, pero también tengo otro tipo de prebases que no dan luz. Simplemente hace que la base te dure más o te disimula por ahí, o un poquito más prebases transparentes, ¿no? Más tipo translúcida. Entonces, bueno, pues vamos a ello, que creo que es un tema interesante, así hago un poquito una reseña de cada una. Y nada, decir antes de nada, el labial que llevo, que es el Cyber de MAC, pero no es el Cyber, porque es un fake. Es de estos que me mandaron de Gearbest, pero vaya, que es un fake genial hecho. Y es un tono como morado, oscuro, oscuro, que aquí se ve incluso casi negro, pero no, es así como un borgoña muy muy oscuro. Y os voy a dejar aquí en la caja de info el vídeo en el que os hablo de estos labiales. Era un set que me venían muchos labiales, así como clones de los demás, con swatch y todo. A ver si me acuerdo, y aquí abajo os dejo el vídeo de esos productos, y además ahí tendréis los links y todo, ¿no? A través de ese vídeo. Bueno, vamos a empezar, porque empezamos por las prebases, que son iluminadoras, porque son mi favorita, y por esa voy a empezar, ¿no? Vamos a empezar por estas de Catrice, por ejemplo. Estas de Catrice que las tienen en dos tonos, el 10 y el 20, creo. Efectivamente, el mío es el 20, a ver si lo veo exactamente para deciros. Sí, el 20, aquí está, el 0-20, y creo que está el 0-10. El 0-10 es como más tipo blanquito, y este es más bien dorado. Y me gusta mucho porque, os tengo que decir una peculiaridad de este primer, y es que lo voy a agitar un poco porque es muy fluidito. Este me costó a mí en Primor 4€, o en Maquillalia, yo no me acuerdo dónde lo compré, pero vaya, en Primor y Maquillalia lo encontráis. Es muy bueno el packaging, trae 14ml, me costó, yo os digo, las cositas de Catrice, pues 4€, una cosa así. Y este primer lo que tiene de especial es que, bueno, el subtono es así muy luminoso, muy doradito, precioso. Pero no es un primer que por ser iluminador sea muy, como muy hidratante, muy cremoso, ¿no? Esto se queda fijo en la piel, o sea, es un primer que incluso si tenéis la piel grasa, pero os gusta este tipo de acabado luminoso, o le queréis dar un puntillo ahí más natural a una base muy mate, no os va a dar nada de grasa, porque a pesar de que tiene destello, la base, la prebase, porque para eso es iluminadora, se queda muy pronto fija. De hecho, cada vez que la aplico tengo que tener cuidado de no aplicar por todos los rostros, es mejor ir poco a poco con ella, o difuminarla muy, muy rápido, porque se queda totalmente fija. O sea, es una prebase iluminadora con la peculiaridad de que queda, no mate, porque tiene destello, pero queda fija, 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 ¿vale? Y sí que después pone la base de maquillaje encima y se queda como mucho más luminosa, con ese subtono, en este caso mi tono es el 20, se queda con ese subtono un poquito más doradito, y queda precioso, tanto en verano, que estoy más morenita, como ahora en invierno, bueno en invierno, estoy más corta en otoño, porque queda la piel como... le devuelvo un poquito ese morenillo que he perdido, ¿no? No moreno, sino la luz, esa luz doradita tan mona. Vale, seguimos con prebases iluminadoras, ya que estamos con Catrice, os hablo de esta, lo que pasa es que esta creo que ya no la venden, no sé si tendría que haberla incluido aquí, pero bueno, para las que la tengáis, pues deciros que es una prebase que está bastante bien. Esta está un poco en medio entre las que iluminan y las que no, porque es una luminosidad muy muy sutil, para las que os gusten unas prebases de esta iluminadora, pero que esta lo veis demasiado, pues esta ya os digo, lo malo es que no la podéis conseguir, creo. Pero creo que Catrice quita cosas y a ese también le pasa lo mismo, quita cosas, pero la sustituye por una muy muy parecida, echarle un vistazo a ver si encontráis algo parecido. Esta se llama Beautifying Primer, es como una prebase embellecedora, se podría traducir, y empieza siendo rosadita, pero después se hace totalmente transparente, y sí que deja luz, pero sin partículas. Yo diría que la luz que deja es como de jugosidad, es como una prebase hidratante, te deja la piel bastante hidratada, bastante cremosilla, y más que destellitos como esta, de la otra de Catrice de Gotero, esta lo que te hace es más bien dejar la base jugosa, no tanto iluminada por partículillas, sino cremosa. Entonces bueno, no me entretengo mucho con ella, porque no sé si la podéis conseguir, yo la compré en descatalogado a 1,29€, no, a 2€, y la verdad que ahí la tengo y muy bien. Antes de bases que veo yo que me secan mucho, que me sacan pielecilla y tal, pues está muy bien, muy bien, también me gusta. Vamos con su marca hermana pequeña, que es Essence, que yo creo y espero que esta prebase se siga vendiendo, es la Fresh & Fit, que yo tengo la base de la misma gama, y esta prebase me gusta muchísimo. Es tipo a esta, en cuanto a que es cremosa, esta digamos que es una mezcla de las dos, la cremosidad de esta y los destellitos de esta. Esta prebase es muy muy luminosa, a la vez es hidratante, creo que para piel seca os va a encantar, y además, eso, piel es seca que queráis de verdad luz, luminosidad. Te deja la piel muy jugosita, el subtono de esta prebase es más bien como beige, pero después queda transparente, ¿eh? Y da de verdad beige. Esta es potentita, pero después tú pones la base encima y lo que queda también es como jugosidad. Es como la otra que os acabo de enseñar, pero un poquito más potente. Uy, que se me cae. Esta me costó en su momento unos 4€, está muy bien, y la verdad es que hace de cualquier base que te pongas un poquito mate o apagada, pues una base mucho más jugosita. Vale, hasta ahí de prebases que son como jugosona, para cuando me digáis qué prebases me recomiendas por Instagram y tal, pues os diré que tengo este vídeo aquí en el canal para que le echéis un vistazo y que ya elijáis vosotras, ¿vale? Y me queda una, perdón, una de las que son luminosas, que es esta de aquí, que esta ya digamos que es la más potente, digamos que esta es la más potente, ¿vale? Es la strobe de Primark, que casi se me pasa. Creía que ya había terminado de las iluminadoras, pero no. Esta es como strobe, ya por el nombre estáis viendo que es como una imitación o un clon de la strobe de MAC. Es una prebase tipo blanquita, esta es más bien una prebase con un subtono muy helado, ¿veis? Que esta es ya como... Os he enseñado como de menos a más. Sí, yo diría que sí. Esta ya es la que más, más, más se nota. Incluso se puede utilizar esta de iluminador líquido, de lo potente que es. Y esta, más que me gusta, como de prebase antes, me gusta mezclarla con... Mezclarla para rebajarla un pelín, mezclarla con la hidratante o incluso mezclarla directamente con la base de maquillaje. Porque es bastante potente. Esto para mí más bien es un iluminador líquido. ¿Sabéis? Pero vaya que como cualquier otro iluminador líquido que tengáis, lo podéis mezclar con vuestra hidratante para dar un aspecto así muy... Muy rosagante, muy lozano, muy jugoso al rostro. La podéis mezclar directamente con vuestra base de maquillaje. Esta, digamos, la más potente, ¿vale? Bueno, ahora sí. Esas son las cuatro prebases que tengo más bien iluminadoras. Esta da destellito, pero... O sea, da luz, pero se queda fija totalmente. Esta es cremosita y da una luminosidad muy ligera. Esta es cremosita y da una luminosidad un poquito más potente que la anterior. Y esta para mí ya es súper potente porque además del tono que es blanquecino, da muchísima luz. Es ya como un iluminador líquido, ¿vale? Hasta ahí las cuatro que tengo que dan luz, digamos, ¿no? Después vamos a pasarnos a las que son totalmente, digamos, transparentes o traslúcidas. Os hablo, por ejemplo, de estas de aquí de IDC Color que yo compré en Primor por un euro pelado y deciros que para un euro pelado la prebase está muy, muy bien. Yo tengo que decir una cosa, hago aquí un inciso. Yo no noto que ninguna de estas prebases me haga que la base me dure mucho más que lo que lo haría sin prebase. O sea, yo me pongo mi crema hidratante normal y encima mi base y esto es más bien como el efecto, el efecto que después tiene la base o más bien el efecto a la hora de la aplicación. Por ejemplo, estas prebases que os voy a enseñar ahora, empiezo por estas, las que son más bien tipo transparente, lo que me hacen a mí es que me dejan la piel como muy lisita y después la base que tú pongas encima se difumina mucho mejor, mucho mejor y después el acabado en la piel es como más liso, a lo mejor es psicológico pero me pasa eso. ¿Sabéis? No es un antes y un después ¡Wow! O ¡Uy! Esta base de maquillaje ha pasado de durarme 3 horas a 10 horas con la prebase. No noto eso. Hombre, siempre preparando bien la piel, hidratándola, su prebase, siempre todo duró un poquito más. Pero no es algo a destacar con las prebases. Yo lo que noto sobre todo es cómo se me difumina después la base, cómo se trabaja y por ejemplo con esta prebase para un euro que me costó de verdad que deja la piel bastante lisa, no me saca granito, ninguna de las que os voy a enseñar me saca granito y después la base de maquillaje como que se chorra muy bien, se difumina muy bien. Esta es tipo así como más espesita, de hecho esta dice que es un primer suavizante y que te deja la piel en HD. Yo no sé si tanto para eso. Es rosa, ¿veis? Es rosa, tiene la textura como tipo siliconada pero no tan siliconada como otras que he probado que es que me tapona el polo y me sacan granos, no. Esta queda la piel muy lisita, instantáneamente queda mate y sobre todo lo que yo noto después es que la base se me esparce súper súper bien. Por eso yo creo que yo escojo, depende de la base que vaya a utilizar pues así escojo la prebase aunque muchas veces se me olvida pero así la escojo. Por ejemplo, una que yo vea que es un poquito más seca, más difícil de difuminar o que me tengo que dar mucha prisa, pongo este primer y después se me trabaja mucho mejor sin tanta prisa, ¿no? Después nos pasamos por ejemplo a estas dos que son de que son de marcas muy muy económicas de bazares. Os hablo de estas de Leticia Well y de estas de Winnie. Las dos yo digo que se pueden encontrar en bazares chinos por ejemplo y bueno, y la marca Leticia Well la podéis conseguir también si no encontraréis en vuestros bazares. En la caja de info voy a dejar la cuenta de una chica que vende la marca, se llama Nazaret. Y bueno, pues deciros que estas dos me parecen muy muy similares. Estas dos yo no podría decirlo. Lo que la he estado probando no puedo decir que son muy diferentes. La de Leticia Well no te promete nada en concreto, dice que es una prebase, ya está. Y para mí esto es como si fuera una hidratante en gel, esto es lo que te deja las pieles hidratadas. Yo cuando pongo esta prebase no pongo hidratante porque me hace la función de hidratar. Y esta no noto yo a lo mejor lo que noto diferente es que esta no me hidrata tanto como esta. Esta se queda un poquito más mate pero lo que es la textura me parece muy similar. Lo único eso, que esta de Winnie queda la piel mate, no te disimula por aunque aquí diga que disimula poro, que el tono te lo realza. Yo lo que noto sobre todo es dice que te suaviza. Yo noto que me suaviza y que me deja la piel mate. Eso sí, esa sí es la diferencia que noto. Ahora en la textura no noto yo el color, si es verdad que son diferentes. La que es más transparente es la de Winnie y la más blanquita es la de Letizia Güell pero son ambas cremosas, ambas se difuminan muy bien, te dejan la piel hidratada pero la de Letizia Güell más hidratada que la de Winnie. La de Winnie te deja la piel un poquito más mate. Digamos que es la única diferencia que noto. Ambas son muy gelosas, muy gelosas, quedan la piel fresquita con ella lo único que con la de Letizia Güell no necesito poner hidratante antes porque me hidrata y esta sí porque esta queda un poquito más mate pero en textura fresquita las dos. Pues entonces digamos que con esta conclusión la de Winnie si la encontráis en los bazares que me costó 2 euros diría yo que es más bien para las que tengáis problemas de brillitos y esta yo creo que la puedo utilizar todo tipo de pieles las que queráis un efecto un poquito más hidratante. Después me paso a la prebase de Max Factor que también tengo yo su base en conjunto a ver si me acuerdo y dejo el vídeo aquí en la caja de info porque hice una reseña de la prebase y la base de estas de Max Factor la Facefinity y digamos que esta es una prebase del tipo de las que os acabo de enseñar. Una prebase como muy transparentita tiene esta la ventaja que tiene la verdad que tiene factor de protección 20 oye pues un extra la textura es muy muy fluidita como las que os acabo de enseñar se esparce muy bien el rostro y tampoco noto yo una máxima duración en la base que pongo después sobre todo lo que noto es que me alisa la piel y que se difumina muy bien la base posteriormente y bueno el factor de protección solar oye que está bastante bien para mí esto es como una hidratante de día de día si me voy a maquillar con factor de protección no te tapona el poro es efecto ya os digo crema hidratante ninguna de las que os estoy enseñando es de esta muy siliconada puede ser que la más siliconada que os haya enseñado sea esta pero a mí no me ha salido ni un granito yo para eso soy muy sensible así que esta digamos que estaría al nivel de esta de los bazares así que yo para gastarme 12 o 13 euros en esta me iría por esta de aquí que son mucho mucho más económicas y hacen prácticamente lo mismo sobre todo esta yo diría que se parece mal la de Leticia Güell porque tiene un punto de hidratación bastante y esta es la textura repito que es muy parecida a estas dos tipo gel pero deja la piel más mate y por último os hablo de esta que me enviaron que os dejaré el vídeo que hice concretamente de ella aquí en la caja de info esto es más bien una prebase tipo flash porque te sirve un poco para todo para las arruguitas para los poros y yo es verdad que para las arrugas no lo utilizo tanto porque no tengo tantos problemas de arruguitas aún pero para los poros sí que noto mucho la diferencia cuando quiero alisarme esta zona de aquí que es donde yo tengo más porito la pongo es una textura muy espesa esta sí es mucho más siliconada esta sí es verdad pero lo mismo ni un granito ni nada esta sí es más siliconada esta de aquí la voy a poner aquí te deja la piel súper lisa hay que tener cuidado de poner muy poquito porque si no después queda como una capa un poquito blancuzca te hace como hay una capita un poco pero de verdad que poniendo poquito controlando bien teniendo la piel muy bien hidratada esta zona de aquí queda súper súper lisa así que para los poros viene muy bien es una prebase bastante cara yo de todas las que os he dicho creo que os recomiendo cualquiera de las otras antes que esta pero porque esta es muy es que esta es considerable considerablemente más cara esta creo que ronda los 50 y largos euros entonces bueno ya que la tengo me la mandaron la estoy disfrutando bastante porque los poros me los dejan muy alisados las cosas como son pero cualquiera de las otras en tema poros hace prácticamente lo mismo en las arruguitas no esto la verdad es que en las arruguitas es muy potente te deja la zona muy lisita pero por ejemplo esta para los poritos también funciona funciona bastante bien la verdad te deja la piel muy lisita y después la base se extiende estupenda así que en la caja de info os dejo también la reseña concreta de esta prebase de aquí y nada pues para hacer un poquito eso para hablar un poquito de todas las que tengo que desde ese vídeo aquí yo digo como me preguntáis mucho por las prebase y tal pues dejo por aquí la reseñita de todas espero que os haya servido y un poco para todos los gustos un poquito más siliconada un poquito más luminosa un poquito más hidratante pero todas tienen en común que la textura no me dé granito que me sean ligeras en el rostro y ya dependiendo la base que vaya a aplicar o como esté ese día pues aplico una u otra dependiendo del efecto que quiera así que nada que yo espero que os haya gustado mucho os mando un besazo súper enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao